¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre aquí estamos en el regional de Úbeda. Estamos aquí grabando como siempre los individuales. Estamos aquí grabando los individuales y vamos a empezar por aquí grabando, empezando como siempre por los blancos, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, ¿lo ves? Blanco dominante. Alberto, mira qué pedazo paro. ¡Precioso! Vamos, ¿veis? ¡Para allá! Vamos a empezar para allá. Vamos a empezar a seguir por aquí, Grupo Anilla 4, los recesivos. ¿Dónde está? ¿Cuál es el que ha ganado? ¿Dónde está? ¡Ah, está ahí! Blanco recesivo. No, está el blanco. Este es blanco dominante. ¿El blanco recesivo? ¿Dónde está? No, el individual. Vamos a seguir por aquí grabando. Estamos ahora ahí, verás que arranca. ¿Dónde lo tenemos? Aquí, segundo premio. Mira, también de Alberto. Segundo y el primero lo tenemos aquí. Un momentillo. Disculpad, vamos a grabar los parrillos. Aquí, ¿dónde está el primero? Primero, primero. No lo encontramos. Aquí está. ¿Dónde está? El tercero. ¿Qué es? No veo lo que sé apreciar. ¿Estás en medio de Alberto? Madre mía con un Alberto. Se la ha llevado todo. No ha dejado una para nadie. Pero eso paro. Pero la buena es criado, ¿eh? Que lo conozco, perdón a un buen tío, ¿eh? Que me tiene que invitar una cerveza. Es criado. Y vamos de aquí a ver si lo encontramos. y el primero y tonero romero luz que no se lo conocéis pero muy bueno vamos a ir para allá vamos para llevamos otro grupo tercer premio del libro pero el hipocromo amarillo intenso los primeros sino que no terminamos la soparo en los muy buenos llamamos los primeros el primero en nevado no es primero en amarillo a la blanca la cico quintero vamos a ir en nevado amarillo nevado se ve mucho de hipocromo en la cámara es que la tengo que ajustar parece que tiene endure pero es que está ajustado y este de aquí vamos a ir por aquí amarillo mosaico vamos aquí los lipocromo intenso amarillo morfín el presidente de la fuga con tu ejecutiva y sonreí sonreí de miguel pino hay miguel pino miguel pino malagueño ahí que le grabé los palos blancos esa tiene dueños ahí está vamos a ir grabando amarillo marfín nevado el hipocromo morfín el pedazo de pájaros vamos a seguir el hipocromo mosaico hembra un secreto muy bueno los primeros tú nomás los primeros los primeros el hipocromo intenso pajarazo eh de quien sea si es de ustedes enhorabuena eh vamos a ir grabando Diego Reina el hipocromo intenso roba la blanca el primero en nevado el hipocromo nevado en rojo el rato y cobertura vamos de aquí vamos por aquí esta es la que es primero el hipocromo nevado rojo José María Moncayo Moncayo no es Moncayo mi amigo de adecida pedazo de paro enhorabuena campeón como amigo mío mira Miguel la de caparro Málaga muy buen tío de aquí otra vez enhorabuena que fue que ganó también Málaga enhorabuena este de aquí el hipocromo intenso roba marfil y roba marfil a la blanca Moncayo de María Moncayo anda hijo no ha parado monedos mío desde cáliz este de aquí ha quedado primero en roba marfil enhorabuena y roba así en ala blanca se lo puede llamar este mañana viene otra vez vámonos para allá tiene yucos porque tiene yucos ahora es que la yucos vamos a pegar con los lipocromos tiene que un negro negro plata ¿no? un amarillo y abajo también negro plata mira mira vamos a ver los jasper que son míos los jasper los jasper ahora vete para los jasper y dale porque te grabo esto y que no es el dueño y el teléfono este de aquí eh esto es Lutino se ha de subir la cámara demasiado subir negro intenso amarillo creo que sale el amarillo como rojo en la cámara esto es Lutino esto es Lutino esto es Lutino amarillo marfil esto es Lutino estos los cobres estos si que gustan estos si gustan estos si gustan negro nevado rojo hilo intenso Si es el intenso, lo intento Este es negro mosaico Amarillo Este gusto, vamos a buscar este Este se llama que otra El negro intenso Mira este Este es este de aquí Este es el cobre Este es el cobre Los negros rojos De Ismael Vamos a seguir Este es negro mosaico amarillo Este es negro mosaico rojo Negro mosaico rojo marcí Hembre Bruno blanco Bruno plata Este es bruno rojo Bruno rojo Bruno amarillo mosaico Bueno, grabando, grabando Lo has grabado Lo has grabado seguro Todo el mundo me lo dice Estoy más amenazado Que como en los años de la ETA Madre mía Todo el mundo me ha amenazado Ahí Por uno mosaico Los que no tienen plan Los que no tienen plan Ahí No hombre Todos los premiados Por uno mosaico Si no, esto no da de cima A la cámara Este es bueno Agata plata Wow Mira que bonito Este es muy buen pájaro Agata intensa amarillo Parece que es rojo Pero es que es amarillo Se ve en la cámara Se ve rojo Lo tengo que tocar Este es amarillo marfil Agata rojo Muy bueno Agata nevado Agata mosaico Bueno, para que Nos queda mucho Agata mosaico amarillo Vamos a una pausa Aquí vamos por esto Aquí Y después seguimos Este sí Tiene que grabarlo Agata rojo Mosaico Este sí Qué bonito Qué bonito El buen pájaro Madre mía Y ya vamos a cortar Aquí Y continuamos